Dios y patria, en la noche de este viernes en la localidad sur-occidente se presenta un hecho violento donde pierden la vida cuatro personas y dos más resultan heridas por arma de fuego. Invitamos a la comunidad a que se vincule para que nos ayude en la investigación que nos permite establecer los autores materiales y determinadores de este hecho. La administración distrital ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos a las personas que nos suministran información que nos permite avanzar en esta investigación. La Policía Metropolitana de Barranquilla ha sacado un personal de la seccional de investigación criminal Sijín para colaborar de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación.